Ya no reconcilias yo con esto tuya parte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Sí, me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura, nuestra travesura Necesito de ese amor que en el pasado quedó ¿Y ahora cómo lo hago yo? Si me están a su lado, soy mejor ¿Cómo dicen? En la noche del sueño, que todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin nada Luego me soltó Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumida Se puso su celo, el sol me la quitó Regustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Y me dejó el corazón Pero para mí me dejó Pero para mí me dejó Y bailando Y esto es tu orquesta Son mata Son mata Son mata Son mata En vivo Oye Y como suena Me dejó sin nada, pues luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se pasó, se loco y fue me la creyó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Y me dejó el corazón, pero para ti no Y hoy, hoy sigo mi camino, ya no está conmigo Porque le valió, ya de plano se acabó Se fue sin decirme adiós Se acabó Los aplausos mi gente linda para todos ustedes Sean Machado en vivo